¿Podéis ir pasando? Hay un par de sitios libres ahí al fondo. Continuamos con la sesión. Tenemos doble charla por parte de Francisca Puertas. Nos contará primero la otra revista del Instituto, otra de las joyas de la corona, que es la revista materiales de construcción, y luego nos hablarás de la exposición que se ha realizado. Pues cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores del CENCO y a los organizadores de este CENCO CERO, la invitación a dar esta charla sobre la revista materiales de construcción y la que viene a continuación sobre la exposición que organizamos aquí. Bueno, pues es, como ya decía Ignacio, otra revista del Instituto, tenemos dos, informes de la construcción, y otra es materiales de construcción. La presentación que he preparado, pues bueno, la he estructurado en estos cuatro puntos, una evolución histórica de la revista, cuál es la situación actual y cómo iría hacia un futuro, o preveemos que puede ir hacia un futuro, cuál es la situación de la revista en las principales bases de datos, de información científica, y un poco, pues también, finalizando con la visibilidad de la revista a través de la información que nos reporta el propio CSIC. La revista se sitúa a su origen o sus primeros números, hay bastante discusión. El profesor Calleja dice que tendría que ser hacia 1949. El tema es que los primeros números de la revista materiales de construcción no tienen, no están fechados, no tienen fechas, y la primera referencia realmente de un número con una fecha es en 1951. Pero hay algunos autores, como digo, el profesor Calleja apuntaba a la posibilidad de que realmente fuera en 1949. De todos modos, como documentalmente figura a partir de 1951, es desde donde hemos considerado que es la revista. Esto supone que es una revista joven, pero tiene 63 años, en 63, que está estupendo, pero bueno, es una revista joven. Hay una primera etapa de la revista, que va desde este 1951 hasta 1957, que corresponden a los números del 1 a 80. Una segunda etapa, ahora veremos un poco las características de cada una de estas etapas, una segunda que va desde 1957 hasta 1985. Hay etapas que coinciden bastante con las que ha comentado antes Ignacio, que van desde el número 81 hasta el número 198. Una tercera etapa, que nosotros la situamos entre 1985 y 1998. Una cuarta, que va desde 1998 al 2013. Y una quinta, que hemos iniciado durante el 2014. En esta primera etapa, la de 1951, entre 1951 y 1957, la revista tenía el nombre Últimos Avances, en grande y en pequeñito, de materiales de construcción. La revista se llamaba Últimos Avances, realmente. Era una revista que surgió, igual que informe, de alguna manera era la manera de que los investigadores de la casa conocieran los trabajos que se publicaban en otros sitios, entonces se traían, se publicaban, en muchos casos, se traducían artículos que aparecían publicados en otras revistas alemanas, inglesas, relacionados con el tema de materiales de construcción, para que los investigadores del Instituto y de España pudieran conocer los avances que se estaban realizando en otros sitios. Eso, en un principio, se hizo así. También sirvió, lógicamente, a partir de determinados números, para que los propios investigadores de la casa tuviesen, en este caso, una revista propia, en la cual publicar sus propios conocimientos y sus propios avances en sus investigaciones. Estas primeras ediciones se hacían en tirada de multicopista. Como veis, pone últimos avances y, más pequeño, materiales de construcción. Y, en este caso, se elaboraban aquí mismo, en el Instituto, estaba el equipo de Julio Gezala y Fernando Iglesias, con Ramón Irigoñi y Marucci, María Martínez, que eran unos equipos que estaban aquí en el equipo de divulgación y publicaciones del Instituto. Como decía Ignacio, es verdad, había un equipo de muchas personas y, además, con una gran competencia y capacidad, que trabajaban muchísimo para las dos revistas. Y, aparte, como digo, en esta primera etapa, claramente publicaban como profesores, como el caso del profesor Calleja, Demetrio Gaspar, Pablo García de Paredes, todos los investigadores que trabajaban en la casa, en el ámbito de los materiales de construcción. El último número que se realizó con tirada... Acabó, digamos, la primera etapa con el número 80, porque el número 80 fue el primer número ya editado de forma impresa. La segunda etapa ya es una etapa que va desde 1957 a 1985. En este caso ya hay personas muchísimo más implicadas. Está Tobío, está Demetrio Gaspar, Calleja, don Pablo García de Paredes, Paco Soria, personas muy importantes en esta casa que trabajaban en el ámbito de los materiales de construcción y que llevan, pues, formando como un pequeño comité editorial los que están llevando, digamos, la dirección científica de la revista. Durante esta etapa, entre 1957 y 1985, se publican muchos revistas. Ya todavía se siguen publicando artículos que vienen de otras revistas, pero sobre todo ya son artículos de los propios investigadores de esta casa y, por supuesto, de grandes investigadores de otros sitios que se les invitaba a publicar sobre materiales de construcción. Otro detalle es que materiales de construcción empieza a aparecer en letras más grandes y últimos avances empieza a ser más chiquitito. Pasa a ser ya materiales de construcción. Durante esta época, también, la revista sirve, pues, por ejemplo, los cursos que se realizaban para los técnicos de las fábricas de cemento en España, en donde se presentaban publicaciones muy avanzadas sobre la fabricación de cemento. Todo eso se recogía en números especiales de la revista Materiales de Construcción. Si no recuerdo mal, esta portada coincide, si no estoy equivocada, con la planta piloto que había aquí en la planta de cemento del propio instituto. Ya la tercera etapa, bueno, nosotros nunca tuvimos, bueno, digo nosotros, la revista Materiales de Construcción nunca tuvo las portadas tan espectaculares y tan bonitas que tenía la revista Informes, pero bueno, estas son, y como veis, sigue apareciendo ya materiales de construcción como más grande, más pequeñitos, últimos avances, y la última etapa, la de 19... acaba en 1985 con el número 198, en donde nuevos avances ya desaparece y solo es Materiales de Construcción. Y es cuando la revista, en 1985, junto con otras revistas, pasan a formar parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hasta entonces se habían realizado dentro del propio instituto, pero a partir de este año es cuando un grupo de revistas, entre ellas Informes y Materiales, pasan a depender directamente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y en este caso, como digo, coincide con el... ya se quita lo de últimos avances, solo es Materiales de Construcción. Esta etapa, se inicia, la tercera etapa, cuando... que coincide con el número 201, 201, perdón, no, en el 199, sobre... en 199, sí, en 1985, que coincide fundamentalmente con... ya dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se hace un cambio de la portada, esta portada que duró muchísimos años, que seguro que muchos de vosotros la recordáis, es una portada que diseñó Ramón Inigoñin, aquí en el propio instituto, y coincidió, como digo, con la dirección de la revista de, en este caso, de Tomás Vázquez. Con la dirección de Tomás y con la inclusión de la revista en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el cambio de la portada, se hacen otros cambios importantes. Se empieza a poner los artículos, hasta entonces, fundamentalmente eran en español, a partir de esta etapa de 1986, se hace bilingüe, se hacen en doble galerada el artículo en español y en inglés, aunque también se publicaron trabajos en francés y en alemán. Y además se introduce lo que es la revisión por pares, que hasta entonces se estaba haciendo, pero digamos que en esta época es cuando ya se introduce de una manera muchísimo más regulada. Tomás Vázquez, como director de la revista y de acuerdo con los requerimientos que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas solicitaban, tiene un comité, se crea un comité de redacción de personas especialistas en el ámbito de los materiales de construcción. Y en aquel momento están invitados desde profesores y catedráticos de casi toda España pues de una importante calidad en el ámbito de la química y de los materiales de construcción. Esta portada se mantuvo durante bastante tiempo y el último cambio, la cuarta etapa, no la última, la cuarta etapa de la revista la situamos entre 1996 y, bueno, digo 1998, pero realmente es la que continúa hasta el 2013. ¿Por qué? Porque en el año 1996 es cuando la revista entra por primera vez en el SCI y en el Journal Citation Report en 1998. Ya estaba yo en el 96, acababa de entrar en la dirección de la revista y recuerdo perfectamente cómo una compañera del comité de redacción me llamó y me dijo Paqui, nuestro acrónimo es MaterCostruz, con dos Cs. Y yo dije, pues es que nosotros somos MaterCostruz, así, dice, es que he visto el último Journal Citation Report, esto es en el año 98, y hay una revista que es MaterCostruz, con dos Cs, me acuerdo, que lo miramos y sí, éramos nosotros y la verdad es que fue una gran alegría. En aquel momento estaba Térez Solesio en la secretaría de la revista y, bueno, pues fue una alegría para nosotros poder entrar porque supuso un cambio muy importante para la revista. En esta etapa, pues se hace una revisión por pares, se mantiene la revisión por pares que ya previamente el equipo de Tomás Vázquez había incluido en su comité editorial. Se cumplen los tres requisitos del ATINDES y, sobre todo, se mantiene la regularidad trimestral. La revista aparece de una manera trimestral. ¿Qué sucede? Que en el año 2006, de acuerdo con los requerimientos del Consejo, se produce un cambio en las portadas, hace una portada corporativa de las revistas del CSIC y esta es la nueva portada corporativa de materiales de construcción. Se cambia también algunas partes del formato interno y se introduce a partir del año, creo recordar, que en el 2008, el formato en edición electrónica, pero manteniendo siempre el formato en papel y el formato en edición electrónica. Esta es la portada correspondiente a la celebración del 60 aniversario de la revista que, además, coincidió con el Congreso en el año 2011 de la Química del Cemento y se hizo, pues, de alguna manera, también un evento paralelo de celebración del 60 aniversario de la revista con el Congreso Internacional de la Química del Cemento que se realizaba en España. Y esta es la última portada que corresponde al número 312, el último número del año del 2013 que tiene portada en formato papel. Porque la cuarta etapa de la revista coincide, se ha iniciado este año, en el 2014, esta es la portada del último año de materiales de construcción, no, del número, de la portada actual de materiales de construcción. Nosotros mantenemos la misma portada los cuatro números del año y la principal novedad que ha abierto esta nueva etapa en este año es, por una parte, que solo hay formato electrónico, el formato papel se ha acabado. Eso ha sido una decisión que tomó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas con las 11 revistas de ciencias en el ámbito de las ciencias que solamente se publicaran en formato electrónico y únicamente si la revista disponía de fondos podía hacer formato papel. Y, aprovechando esta situación, el Consejo de Redacción de la revista Materiales de Construcción aprobó que las publicaciones de la revista pasaran a ser únicamente en inglés. Hasta el año pasado, hasta el 2013, teníamos en formato bilingüe la mayor parte de los artículos, algunos los publicábamos en español solo y otros en inglés, pero a partir del 2014 solo es formato electrónico y, además, todos los artículos son en inglés. Con un cambio, también, que hemos tenido, que podéis comprobarlo, en el formato interno de la revista intentando hacerla más parecida en lo posible a revistas internacionales o científicas en el ámbito en el que se ubica materiales de construcción. ¿Cuáles son las temáticas de la revista? Las temáticas de la revista son en tres grandes grupos. En cemento y hormigón, aproximadamente un 60% de los artículos que se publican están en este campo, en la fisicoquímica de los procesos de formación de cementos y otros conglomerantes, cemento y hormigón en los componentes, áridos, aditivos, adiciones, comportamiento y propiedades, en durabilidad y corrosión de materiales de construcción, incidencia del medioambiente en los procesos de deterioro de los materiales de construcción y la reutilización de residuos y subproductos industriales en la construcción. Esto es, digamos, lo fundamental. Hay una parte, como digo, más del 60% de los artículos que se han publicado y que se publican en la revista, están en este ámbito de cemento y hormigón. Un 25% están en el tema de restauración y conservación de los materiales de los monumentos del patrimonio histórico. Este es un tema que desde la revista y de los diferentes comités de redacción se ha querido, de alguna manera, potenciar y apoyar. Hay muy pocas revistas, por supuesto, en español, hay poquísimas y que estén en las principales bases de datos que aborden el tema de la restauración y conservación de los materiales de los monumentos del patrimonio histórico. Y la revista de materiales de construcción ha querido estar ahí y ser, si es posible, un referente para la publicación. Y también, en la fabricación y propiedades de otros materiales de construcción, aproximadamente el 15% de los artículos van sobre otros materiales distintos del cemento y del hormigón, madera, vidrio, cerámica, polímeros, etc. Materiales de construcción recibe entre 100 y 80 artículos anualmente, más o menos esa es la media que tenemos. Publicamos cuatro números al año y aproximadamente publicamos unos 40, 35, 40 artículos por año. Estamos publicando alrededor de 10, entre 8 y 10 artículos anuales. La procedencia de nuestros autores, por ejemplo, datos del 2013, es que aproximadamente el 50% de los artículos provienen de autores nacionales y otro 50% de autores internacionales. Y dentro de los nacionales, pues alrededor, esos son datos del 2013, pero no han variado mucho, pues como entre un 17% de artículos procedentes de investigadores del instituto o de otros centros del CSIC y la gran mayoría proceden de autores de otras universidades o escuelas técnicas españolas. Como internacionales, pues tenemos una implantación importante en Asia y Austria, la verdad es que nos vienen muchísimos artículos. Tenemos también una implantación importante en Latinoamérica y quizás una implantación menos importante en Europa, en donde el hecho de que sea, vayamos hacia una revista únicamente en inglés, la idea estaba por parte del comité de redacción focalizarla también en el ámbito de esa internacionalización y de ampliar, digamos, la procedencia de los artículos, por ejemplo, de Europa o de países de habla inglesa. Estos son datos del 2011-2012, procedencia de los autores, bueno, pues está aquí un poco desgranado y, bueno, pues proceden, como digo, de las principales, tenemos, los artículos publicados están prácticamente autores de todas las universidades y escuelas técnicas superiores españolas, tenemos, pues, por ejemplo, de la Universidad Politécnica de Madrid una gran cantidad de artículos de la Politécnica de Cataluña, de Valencia, etcétera, y también, como decimos, pues raro es el número en donde no hay dos o tres artículos de autores extranjeros. Como ya os decía, la publicación se publica en alrededor de 40 artículos anualmente y la misma línea que comentaba Ignacio de cómo nos llegan muchísimos artículos y, sobre todo, desde que la revista está en las principales bases de datos, pues el índice de rechazo de los artículos está rondando el 60%, lo cual nos hace también, bueno, pues que busquemos como tenemos una alta, bueno, pues hay gran cantidad de artículos que vienen, podemos publicar pocos para que no haya mucho retardo entre que nos llegan los artículos, se inicia el proceso de evaluación, finaliza y se pueden publicar, pues hay un acuerdo de que los artículos que no tengan unas calidades mínimas no sean aceptados, por lo cual, más del 60% de los artículos recibidos son rechazados. como datos de situación, sobre todo, a nivel de las principales bases de datos, bueno, pues estos son datos que he sacado de la Well of Knowledge el día 3 del 11 y teníamos, pues estas citas con un índice H de 15 y, bueno, pues materiales de construcción está, pues, en las principales bases de datos, algunas de ellas directamente por invitación, aquí hay algunas de las que están. con respecto al índice de impacto, como les decía, desde 1998 ha permanecido la revista con subidas bajadas, llevamos 16 años ininterrumpidos en el Journal Citation Report y el último índice de impacto es este que tenemos aquí, 0,734, que concretamente en el área temática de Construction and Building Technology, en los datos últimos del 2013, ocupamos la posición 32 de 58 revistas, lo que supone que estamos en el cuartil tercero. El año pasado estábamos en el cuartil con este valor del 0,788 estábamos en el cuartil 2 y la verdad es que así lo presumíamos, ahora hemos bajado al cuartil 3, sí que os podemos decir que seamos de los primeros del cuartil 3 y que nuestro objetivo es intentar subir al cuartil 2 y, bueno, si es posible al cuartil 1 porque eso realmente son los objetivos que se andan buscando por la calidad de las revistas desde el punto de vista académico. Bueno, pues esta es la evolución de la revista de materiales de construcción en los últimos cinco años, su índice de impacto, bueno, evidentemente, si nos comparamos con el Seminan Concrete Research o Seminan Concrete Composay, Construction and Building Materials, que son revistas en las cuales nosotros normalmente publicamos, pues bueno, también destaco que no son índices de impacto especialmente altos comparados con los que hay otras áreas temáticas, pero bueno, pues por ejemplo, con el ACI Materials Journal tampoco tenemos unas grandes diferencias y en este caso concreto que es una situación muy particular porque a mí la revista de Avance en Seminan Research me parece que es una revista maravillosa que la dirige además el profesor Glaser, pues tiene un índice de impacto que va bajando, pero bueno, que estamos, digamos, en la media de las revistas científicas en nuestro área pese a que no somos el Sevier y que tenemos las limitaciones que todos conocemos. Con respecto a Estimago que es otra base de datos importantes y de valoración científica de las revistas que, bueno, pues esta es la situación de materiales de construcción, estamos como la primera revista científica en los tres grupos temáticos, concretamente en Building and Construction la posición es de 48 de 236 revistas, en este caso sí que ocupamos el Cuartil 2. En Material Science Missy Lanels ocupamos la posición 142 de 529 revistas también en el Cuartil 2 y en Mechanics and Materials ocupamos la posición 114 de 359 revistas con la posición del Cuartil 2. Y ya para finalizar, pues un poco los datos también de la visibilidad de la revista a través de lo que el portal del CESIG nos aporta, pues este está desde la visibilidad de la revista en el 2011 y 2012 teníamos una visibilidad muy importante en España realmente rondando en el 70% y luego en Latinoamérica y los últimos datos que disponemos son del 2013 que son bastante parecidos a los que ha presentado Ignacio de Informes en donde prácticamente el 50% es en España nuestra visibilidad con una importante presencia también en Latinoamérica y con un 5% en Europa en donde podemos ver cuáles esta es la digamos los países que más descargan y visibilizan los contenidos de la revista materiales de construcción y simplemente decir que también este año nos han concedido la certificación de excelencia en principio la teníamos por estar en el Journal Citation Report pero nos dijeron ya este año que había que solicitarla nos han dado también el certificado de calidad editorial a la revista y bueno pues que queda muchísimo trabajo por hacer y que esto es el trabajo de mucha gente esto es el trabajo de un comité de redacción que valora las revistas previo a su envío a los evaluadores que esto es un trabajo que ahí están dos personas bueno tres personas que trabajan en la revista Amparo que ha estado hasta hace poco y ahora está María Rosa encargándose de la gestión editorial el trabajo que hace también Raúl porque hoy nos han comunicado que tenemos también los contenidos de la revista hasta el año desde el año 1971 hasta la actualidad descargados entonces es el trabajo de mucha gente y que bueno pues que es bonito ver que bueno pues que la revista es conocida y lo que queremos es que sea todavía mucho más conocida y nada pues muchas gracias aplausos 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 aplausos